Nos preparamos para la fiesta más importante del año, del 16 al 22 de diciembre, Aguinaldo Boyacense 2016. Siete días de verbenas, cabalgatas, carrozas, pesebres y lo mejor de Tunja para toda Colombia. Prepárate para noches de pop, rock, de recuerdos, populares, de vallenato y de fiesta. Aguinaldo Boyacense 2016, del 16 al 22 de diciembre, la fiesta de Tunja para el mundo.